Música Música Hoy nos venimos a felicitarte por un año pasado que Dios me concedió Te felicitamos hoy en este día la nación de gracias, el creador de vida Hoy nos venimos a felicitarte por un año pasado que Dios me concedió Música Que Dios me concedió, que Dios me concedió, sirviéndole al Señor El grupo seguidores te empiezan a felicitarte que le amamos con este canto Feliz, feliz, cumpleaños Te felicitamos hoy en este día la nación de gracias, el creador de vida Hoy nos venimos a felicitarte por un año pasado que Dios me concedió Te felicitamos hoy en este día la nación de gracias, el creador de vida Hoy nos venimos a felicitarte por un año pasado que Dios me concedió Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!